Lastimosamente no pudimos gritar, pero nos llevamos un punto que es importantísimo para las protecciones que tenemos Más adelante no va a salir de mucho Necesitamos sumar, veníamos una rachita medio mala, pero gracias al esfuerzo de mis compañeros pudimos sumar La pelota viaja diferente, pero bueno, estuvimos bien parado atrás y volvemos a sacar el empate El desempate es más que para nosotros una deporte, ya que queríamos los tres puntos, pero no se pudo Intentamos por todos lados y no pudimos abrir el marcador, pero creo que hay que volcar la página Hay que seguir trabajando de la misma manera Creo que habíamos hecho un gran primer tiempo, pero bueno, cuando no compartían en el primero, las que tuvimos Después creo que nos esperamos, ya se pararon bien, cansados, pero se pararon bien y no pudimos entrar El partido estaba en el primer tiempo, después creo que entramos en la desesperación de no poder compartir Y se hizo difícil Queríamos empezar ganando aquí en casa, sabemos que después de estos puntos a la larga del campeonato pesan Esperemos que no sea así, esperemos que empecemos a sumar rápido de visitante Y poder sumar a tren Nosotros queremos dar alegría primero a nosotros, por nuestra familia Porque somos nosotros los que nos chupamos todos, cuando se gana o se empata todo el mundo se acerca Pero cuando perdemos, como lo hicimos el jueves, todo el mundo era para uno Por eso, todo esto es por nosotros, por los compañeros, por nosotros mismos y por la familia, por nadie Sí, se plantó bien, se plantó bien, la verdad que esa es nuestra virtud Y la verdad que muy contento, muy contento por ello porque esto es un premio al esfuerzo que hacemos los jugadores Los compañeros y las familias, ¿no? De nosotros El otro oriente siempre ha sido ordenado defensivamente Nos cuesta cuando tenemos que salir a atacar porque dejamos mucho espacio Esa es la premisa que tenemos que mejorar, ¿no? Tuvimos dos ocasiones ahí, pero así es para veces, a veces no estás con toda la leche adentro Pero por lo menos, este, no perdimos